Quiero darte un consejo, quiero hablarte de Encela. Encela es una silla que trabaja con el electromagnetismo médico y lo que hace es un ejercicio de gimnasia pasiva para toda la musculatura, la musculatura del suelo pélvico, que a veces en el gimnasio nos es muy difícil de localizar. ¿Y por qué es importante? Para hacer una prevención de la incontinencia urinaria femenina. Vos sabés que esta silla, con 10, 12 sesiones, te sentás vestida, es totalmente indoloro, hay un procedimiento médico porque es un ginecólogo que te hace una ecografía en forma previa y lo que hace es evitar esa situación de que de repente frente a un estornudo o una carcajada se escape algo que no tiene que salir cuando uno lo quiere. Entonces, la prevención es clave. Se llama Encela, esta silla, como te digo, está en el consultorio M.I.D. del doctor Machado y hay mujeres muy inteligentes que lo que hacen es justamente hacer prevención. Vamos a conocer entonces a Mariana. Estoy en el consultorio M.I.D. con la silla Encela, que me parece que es algo maravilloso para hacer prevención. Siempre lo hablamos con mis amigas, que con los años y un estornudo o una risa fuerte podemos tener alguna pérdida y bueno, vamos a hacer prevención. Hacés 11.000 repeticiones en media hora, que es algo imposible hacerlo en un gimnasio o con pilates. Será un antes y un después. Después seguiremos con mantenimiento. Pero bueno, es algo maravilloso tener esta silla acá en Uruguay para todas las mujeres que a todas nos va a pasar.